Doctora, en una ocasión mi pareja me dijo que no sentía atracción sexual por mí. Desde ese momento empecé a cuestionarme. Cambié mis hábitos alimenticios, me puse a hacer ejercicio, es decir, me puse pa' mí, como se suele decir. ¿Qué pasa? Desde ese momento donde ya yo cambié, incluso hasta mis amistades, esa persona cambió totalmente conmigo y ahora soy yo la que no tiene deseos sexuales con él. Eso pasa. Eso pasa, lo que pasa es que hay un resentimiento porque tú me rechazaste. El rechazo es lo que te lleva a eso, pero realmente si tú quieres salvar la relación, tienen que ir a consulta, tienen que ir a consulta para soltar, porque a ti lo que te está moviendo ahora es la rabia. Entonces, mientras exista la rabia, tú no vas a tener deseo sexual. Claro, yo con eso no te estoy diciendo, quizás la forma en cómo él lo manejó no fue la correcta. Quizás te dijo cosas hirientes, te hizo sentir mal, pero si tú seguiste ahí, bueno, vamos a intentar salvar esto y hacer que las cosas mejoren.